Manuel Somoza, que gusta saludarte esta mañana de viernes y cuáles son los datos más relevantes en cuanto a los mercados, se siguen discutiendo las minutas de la FED, buenos días. Buenos días, Tania. Sí, no hay muchas referencias económicas hoy, pero la discusión sigue siendo si la FED va a subir al ritmo que había dicho las tasas o no, y todo indica que así lo hará. Es más, la probabilidad de que en la reunión de septiembre próximo suban 75 puntos base es una probabilidad que está creciendo, ya tiene como el 40% de posibilidades de que eso suceda. Ya. Evidentemente esto fortalece al dólar y por eso vemos a nuestra moneda irse hasta los 20 y 17, un 20 y 18 después de que había estado debajo de los 20 pesos en los últimos días. También el euro pierde terreno y vuelve a estar ya a uno a uno con respecto al dólar. Las bolsas también ante este panorama actúan con cautela y están sinceramente negativas. Yo creo que esta discusión todavía va a seguir un ratito, pero faltan muchos datos, falta el dato de la inflación del mes de agosto que va a ser determinante para saber qué es lo que va a ser la FED en el mes de septiembre. Claro. Pero bueno, así son los mercados, siempre se anticipan. Es lo que tengo para ti el día de hoy. Correcto, pues estamos atentos y como siempre vas a profundizar estos temas el próximo domingo en tu programa Mercados en Perspectiva. Manuel, muchas gracias y excelente fin de semana. Así es, Caña, que tengas un gran fin de semana tú y tu audiencia. Igualmente. ¡Gracias!